Hola, bienvenidos a 11 datos sobre los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Número 1. Los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 serán la edición número 23 en la historia de unos Juegos de Invierno. Número 2. Se celebrarán del 9 al 25 de febrero del 2018 en la ciudad de Pyeongchang ubicada en Corea del Sur. Número 3. Habían otras dos ciudades candidatas para ser la sede de esta edición de los Juegos de Invierno. Estos serán Anési, Francia y Munich, Alemania. Número 4. Pyeongchang ya había sido propuesta como sede en años anteriores, pero perdió ante Vancouver en 2010 y contra Sochi en 2014. Número 5. Pyeongchang será la tercera ciudad asiática en la historia en donde se celebran unos Juegos de Invierno. La primera ciudad fue Sapporo en los Juegos de 1972 y la segunda ciudad fue Nagano en los Juegos de 1998, ambas ciudades ubicadas en Japón. Número 6. La mascota oficial de los Juegos de Pyeongchang 2018 es un tigre blanco llamado Soho Rang, cuyo nombre proviene de la combinación de las palabras en coreano Soho que significa protección y de la palabra Rangi que significa tigre. Número 7. La mascota de los Juegos Paralímpicos de Invierno es un oso negro llamado Pandavi, el cual en la cultura coreana es símbolo del poder de voluntad y el coraje. Número 8. Los Juegos Olímpicos de Pyeongchang estarán conformados por 15 deportes de invierno, los cuales son Número 9. Se fabricaron en total 259 medallas. El diseño de estas es obra del escultor surcoreano Lee Soo-woo. Su forma está inspirada en la textura de la corteza de los árboles, en el anverso de la medalla lleva los anillos olímpicos y en el reverso tiene el logotipo de Pyeongchang 2018 más el nombre de la disciplina deportiva. En el borde de la medalla aparece la inscripción Olympic Winter Games Pyeongchang 2018, tanto en Hangul, que es el alfabeto nativo de Corea, como en inglés. Y la cinta de cada medalla está hecha con tela de vestidos Hanbok, el cual es una vestimenta tradicional de Corea. Número 10. La prasea de oro tiene un peso de 586 gramos, la de plata 580 gramos y la de bronce 493 gramos. Todas tienen un diámetro de 9.23 centímetros. Número 11. El 5 de diciembre del 2017, el Comité Olímpico Internacional dictaminó que el Comité Olímpico Ruso quedaba excluido de los Juegos Olímpicos de 2018. Esto se debe a las conclusiones expuestas en el informe McLaren de la Agencia Mundial Antidopaje, en el que se acusaba a Rusia de haber falsificado controles antidopaje y haber encubierto casos positivos en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Esto quiere decir que los deportistas rusos que no estén sancionados sí podrán participar, siempre y cuando lo hagan bajo la bandera olímpica como atletas olímpicos de Rusia. Estos fueron 11 datos sobre los Juegos Olímpicos Pianchan 2018 parte 1. Muchas gracias por ver este video y no se pierdan los demás videos de este maratón rumbo a Pianchan 2018. Bye.